Ahora es cuando estamos solas Soy aquello que llamasteis el mar En el fondo del baúl Perdona, tengo plástico en las olas Hay secretos que no puedo contar Ya no tengo el agua azul Si no quieres ver que el mundo acabe así Debes defender la vida que hay en mí Tu voz hoy puede volar Llegar hasta amarte Llevarme al camino de la luz No puedes cambiar Llegar hasta amarte Que la mañana luz Todo puede ser como quieras Ahora cada resto que abandonas Es un arma que bien puede evitar Una vida cara a luz Funciona con las mentes que razonan Con la gente que algo quiere cambiar Con la gente como tú Si no quieres ver que el mundo acabe así Y vas a defender la vida que hay en mí Tu voz hoy puede volar Tu voz hoy puede volar Llegar hasta amarte Llevarme al camino de la luz No puedes cambiar Llegar hasta amarte Llevarme al camino de la luz ¡Llevarme al camino de la luz! ¡Llevarme al camino de la luz! No puedes ver que el mundo acabe así Llegar hasta amarte Llevarme al camino de la luz ¡Llevarme al camino de la luz! Llegar hasta amarte Gracias.